El alza de contagios de COVID-19 en la región sureste podría llevar a las autoridades a detener la reapertura de otros giros que se encuentran a la espera de reiniciar actividades, informó el director de Desarrollo Económico en Saltillo, Blas Flores. Ha habido una aceleración en los contagios, ha habido una aceleración en la ocupación hospitalaria que alerta de cierta forma y nos pone en condiciones de repensar y de revaluar, no las decisiones tomadas, pero sí las decisiones futuras para que esto no nos sobrepase. Señaló que el implementar multas a quien no porte cubrebocas y apretar las medidas para reducir la movilidad son justamente para desacelerar la curva de contagios y seguir con la reactivación económica. Las estrategias de este endurecimiento de medidas, de vigilancia, de cumplimiento, de evaluar y seguir evaluando algunos sectores que todavía no abren por lo que significa su conglomeración tan grande de personas, pues es parte de la estrategia de desacelerar, desacelerar la curva de contagios y desacelerar la ocupación hospitalaria. Expuso que lamentablemente las cifras de los últimos días no ayudan a que otros giros que están solicitando la autorización para abrir puedan hacerlo, por eso el llamado a la población para que siga con las medidas sanitarias. Los salones de eventos, un protocolo impecable, un protocolo sumamente responsable. Los cines, pues bueno, son cadenas nacionales que tienen toda una logística, a su personal lo han cuidado, lo han capacitado, o sea, ¿qué hace? Bueno, están preparados, han sido muy responsables, pero la decisión también del subcomité tiene que ser muy responsable. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.